No sé, siempre has estado con nosotros, siempre. Un disparo. Acabo de escuchar un disparo. Dios mío, ¿y ahora qué habrá pasado? No se muevan de aquí, yo iré a averiguar. Doña Isabel, ¿está ahí doña Isabel? Salvador, Salvador. Quiero morir. Salvador. Quiero morir. Quiero morir, Salvador. Doña Isabel, respóndame doña Isabel, ¿está ahí? Sí, aquí estamos. Nadie se acerque por acá. ¡Retírate, Simón! ¡Te lo ordeno! No, no debiste impedirlo. Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo podría seguir viviendo? Y con la muerte podemos escapar a nuestras culpas. Entonces, ¿qué sentido tiene que lo hicieras? Isabel, mírame. ¡No me toques! 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 No me toques! Si no me vacinas la primera vez, ahora menos. Eres tú quien tiene que desaparecer, sino yo. Al fin de cuentas, nadie puede aceptar mi regreso Si todo terminó para mí ¿Qué importa? No No todo puede haber terminado Ni para ti, ni para mí Porque no todas las verdades se han dicho esta noche Faltan las más importantes Las que solo nos interesan a nosotros dos Si tanto no está dicho, Isabel No Para mí no Falta decir todo lo que nunca pude decirle Y si ahora tengo la oportunidad De que me escuche ¿Por qué callar? Me culpas Y yo acepté casi todas las acusaciones Porque la mayoría son ciertas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?